Para informarle que en las primeras horas de este día, policías preventivos atendieron el reporte de un vecino de la colonia Silvestre Dorador, el cual manifestó que fue objeto de robo en el interior de su vehículo por parte de dos sujetos que después de cometer el hurto se dieron a la fuga. Mediante las características físicas proporcionadas de los ladrones por parte del afectado, se logra localizar y arrestar a uno de ellos, este precisamente en la calle 5 de Febrero y Mariano Baeza, del mismo asentamiento, este dijo llamarse Sebastián Núñez Quiñones de 19 años de edad, al cual se le aseguró una freidora con un valor de 850 pesos propiedad del denunciante, por tal motivo fue internado en primera instancia en los separos de la estación Norte y posteriormente a petición de la víctima fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que sea objeto de investigación y responda por lo que le resulte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!